Recuerdo que fue el hielo de la prensa el que una vez, en la época de Menem, que vos tenías un Mercedes-Benz... Claro. ...con libre estacionamiento. Porque yo había hecho educación vial. Sí. Y el único que tenía, la patente, era yo. En esa cuadra de Diagonal Norte, había como 20 Mercedes sin chapa, nada. Me vino a buscar a mí el tipo. Yo soy el popular. ¡Chic, chic! Entonces, al otro día fui, estaba el florista, que está en Florida, Ideagonal. Le digo, ¿a vos te parece lo que me hizo ese tipo? Un tipo como yo, que no joroba a nadie. Decide que Dios lo va a castigar. Y mirá, si lo va a castigar, sí, porque falleció ayer. ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Qué gusto tiene la sal! Chicos, si les dice que deje el chupete, déjenlo. ¡Cádenlo! Gestito de idea. Y listo. Mirá, Carlito. La pregunta es, ¿qué calle de Buenos Aires tiene 20 Mercedes? Creo que se están distorsionando los recuerdos de la década menemista, ¿no? Porque no eran tantos Mercedes en la misma cuadra. Igual es verdad que Carlito aprovechó la presencia del florista y compró una corona y la mandó. Para la viuda, claro. Para la viuda se la mandó. No.